La sentí incómoda en otras carreras, creo que me mató salir muy rápido y en la segunda vuelta que yo donde tengo más fuerza, que quería levantar, no pude. Me quedé sin pierna, me ahogué mucho, mucha humedad del piso, pero bueno, como siempre haciendo lo mejor local, tratando de metiéndome con estas chicas que son, por hablar son todas profesionales, nosotros entrenamos a puro corazón, dejamos agradecer a toda la gente del recorrido Trenkeloquen que me gritaba, todos me decían dale, así que muy buena la gente y bueno, agradecer a mi familia que me acompaña en esto y a mi entrenador. Me tocó la peor carrera de res, pero feliz de haberla terminado. La verdad que salí muy rápido y me ahogué y no me pude recuperar, pero pude llegar. ¿Saliste obligada a correr rápido o arrancaste fuerte vos? Quería arrancar fuerte yo, la verdad es como me sentía. Corrí bien, pero no me pude conectar en la punta, iba con un esfuerzo muy grande en el kilómetro 2, 3, que lo alcancé ahí, me prendí con el grupo de punta y Mancini iba a un ritmo muy demoledor, nunca aflojaba y yo no me pude acomodar. Y me quedé ahí, parecía que iba a quedar cuarto atrás de ellos y no, lo pagué mucho calor y no estoy bien bien yo y todo se juntó y bueno, me tuve que conformar con el quinto lugar. Y estoy gastando lo que me sobra con mis 64 años y mis 41 años que vengo acá en Trenquelau, que estoy muy contento, mi número de uso público y sigo siendo local. Le agradezco a la gente de todo Trenquelau, que gusta el atletismo y soy como hijo de esta tierra, me quieren mucho. Fue una carrera media rápida, yo salí tranquilo porque yo ya tengo unos peces, tengo un croquisito de más y yo sabía que me iba a joder con este clima, porque me parece que está lindo, pero está pesado, falta un poco de aire. Y así que traté de seguir ahí el ritmo a la mujer que venía de en punta, porque me lleve el ritmo y bueno, aguanté lo que más pude y bueno, me salió bastante buena carrera. Aparte yo conozco a los atletas que vinieron y todos me están ganando, yo tengo que salir ahí atrás tranquilo, no hacerme loco, porque si salía en punta no ganaba nada. Entonces traté de salir ahí los pasos de atrás y hasta donde podía y bueno, y ahí me salió buena carrera. Y la verdad que estoy contento porque me salió buena carrera. Fue una carrera muy dura, tal vez había faltado un puesto más de agua porque no se aguantaba, pero bueno, muy lindo, contento de haber llegado. Y bueno, un marco de público hermoso y se lo quiero dejar a toda mi familia, a mis hijos, a Marco y a Morena, que los quiero mucho, y a toda la gente de Tres Lomas que siempre, y en especial a Rubén Gil que hace poquito nos dejó.